Si lo único que quieres es agarrar tus maletas y mandarte a cambiar, pon atención a lo que va a pasar este jueves 3 de octubre, porque estás a solo 3 pasos de irte de vacaciones. Con el check-in de maletas de Chile es tuyo, juégatela para ganar unas espectaculares vacaciones para dos personas. En San Pedro, Iquique, Puerto Montt o Punta Arenas, tu equipaje te estará esperando. Presta mucha atención, son solo 3 pasos. Paso 1. Haz tu maleta con toda la ropa que necesites para 4 días y cuando esté lista. Paso 2. Trae tu equipaje a Cernatur y haz check-in de tu maleta. Paso 3. Sigue las redes sociales de Chile es tuyo para saber si fuiste ganador de una de las 4 vacaciones para recorrer Chile. Si ganaste, avísale a tu gente porque viajas inmediatamente al destino donde tu maleta te espera. Así de simple. Paso 1. Haz tu maleta. Recuerda no llevar cosas de valor. Paso 2. Llévala a Cernatur y haz check-in. Paso 3. Si tu maleta es la ganadora, te vas junto a un acompañante inmediatamente. No esperes más y participa este jueves 3 de octubre en el check-in de maletas de Chile es tuyo. Ingresa ahora a www.check-in de maletas.cl o a www.chileestuyo.cl y entérate de todos los detalles. Cernatur. Gobierno de Chile.